Bueno, lo que más me gusta de Ituzengó es la gente, es la verdad el pueblo. Yo nací acá, siempre estuve acá. Bueno, lo que más me gusta de Ituzengó es el lugar, o sea, de cómo es la naturaleza que tenemos acá. Lo que más me gusta de Ituzengó es las oportunidades que te dan a nivel cultural, por ejemplo, la escuela de teatro, la escuela de música y todo eso, y el espacio que te dan para mostrar tu trabajo es muy bueno. Es una oportunidad enorme y que los artistas agradecen mucho.